... ¿Saben cuál es la ventaja de la entrevista de hoy? Pues se la voy a decir, rápidamente. Que no haría falta entrevistador. El entrevistado tiene tal potencia, tal, no digo que los entrevistados anteriores no la tuvieran, ojo, ¿eh? Lo que digo es que el entrevistado de esta noche haría... No es necesario que este entrevistador estuviera sentado en esta silla, don José Luis Olaizola. Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Yo estoy absolutamente convencido de que tiene el suficiente sentido del humor como para que consigamos que los telespectadores no se aburran. Entre usted y yo. Bueno, puedo tener algo de sentido del humor, pero usted lo que tiene es una cultura inmensa, profunda, una sabiduría maravillosa y una experiencia de la vida que muchos de los que esta noche van a escucharle pueden aprender muchísimas cosas. Me encanta que diga usted eso porque espero que mi mujer lo esté viendo. Seguro. Y forme un mejor concepto de mí. Estará en primera fila del sofá en este momento, como tantos espectadores, viendo a don José Luis Olaizola, que fue muy conocido en un momento determinado de la historia de este país porque ganó el premio Planeta. Exacto, sí. Con una novela también muy conocida y muy leída, que fue La guerra del general Escobar. Exactamente. ¿Cuántos años tenía usted, don José Luis? Pues tenía 40 y algo y estoy encantado porque 33 años después, ya voy a hacer un poco de margen, 33 años después la están editando en Estados Unidos, La guerra del general Escobar. En Estados Unidos normalmente no les interesa mucho la literatura europea, por eso estoy bastante satisfecho de que 33 años después de ganar el premio Planeta en el 83 siga todavía vigente la novela y les interese a los americanos. Se vendió en España una barbaridad y fue un auténtico evento cultural de primera magnitud. De primera magnitud, sí. ¿Porque era la historia? Era la historia de un general, perdón, un coronel de la Guardia Civil que estaba al frente del Tercio Urbano de Barcelona cuando se produce el alzamiento nacional. Y era un hombre de convenciones muy católicas. Tenía una hija monja de la Tríz, un hermano monja de la Tríz, dos hermanos tenientes coloneles de la Guardia Civil y todo el mundo suponía que se alinearía con los de su bando, con los de su condición, pero él decidió permanecer fiel al juramento que había prestado a la República, sofocó el alzamiento nacional en Barcelona, sofocó el alzamiento nacional y cada vez eso cambió la guerra. Cambió la guerra de una manera muy tal, toda la zona del Mediterráneo ya quedó bajo el mando, de los republicanos, digamos así. Y él ya hizo la guerra de una manera muy honrosa, de una manera heroica, jugándose la vida continuamente. Y cuando ya por fin la perdió, el general Yagüe, que venía al frente del Ejército de África, le dijo, mi general, si usted quiere, puede marcharse a Portugal. Y el general Escobar dijo una frase clave, dijo, no, las guerras hay que saber perderlas. Y efectivamente la perdió, la perdió con tanta fortuna, que evidentemente fue condenado a muerte. Franco tenía esa costumbre, esa mala costumbre a mi juicio, de condenar a muerte a todos los que no pensaban como él. Y tuvo una intervención de cardenales pidiendo por su vida, porque era un hombre muy católico, un hombre de una... Pero efectivamente le fusilaron. Lo fusilaron. Murió muy bien, murió pidiendo que fusilar de rodillas. Y me gusta mucho la historia. Que tendrá algún paralelismo, que tendrá esa historia, algún paralelismo en lo profundo, con el libro que acabo usted de publicar ahora, que es el libro del Ángel Rojo. Claro, claro. Tiene un paralelismo porque ambos son perdedores. A mí me encantan los perdedores. Son muy literarios. Ha venido usted a muy buen sitio, si le gustan los perdedores. No creo que usted sea un perdedor. Está usted como en casa. No, no. Realmente era un... General Escobar era un perdedor y era una persona de convicciones, que me encantan las personas de convicciones, coherente en toda su vida. Sí. Y el libro que acabo de publicar, o que acabo de publicar, creo que es nuestro común amigo Aler Rosal, se puede decir, quizás. Más que, bueno, es muy amigo. Es muy amigo. Muy amigo mío y sé que también es suyo. Es un extraordinario... Yo le aprecio mucho. Es de los hombres buenos que pulveran por España. Y además que tiran para adelante y luchan por sus convicciones. Y que tiene el medio de intentar sacar una editorial de línea claramente cristiana, vamos. O sea, que tiene mucho... Nosotros hemos hecho una editorial que se llama Homo Legends, que competíamos con Alex. Y desde luego, para nosotros, competir con Alex y apoyar a Alex Rosal en todo lo que podamos es un honor. Me parece muy bien. Es un honor. O sea, que haya usted publicado con Alex Rosal, bueno, puerta abierta en esta casa. Libros libres. Estupendo. O sea, que si puedo hacer un poquito de publicidad yo de su libro, la hago ahora mismo. Bueno, la publicidad, el personaje... ¿Quiere usted que le explique un poco? De Germán Rodríguez. Empezamos por ahí. De Belchor Rodríguez. Belchor Rodríguez, si le parece a usted. Belchor Rodríguez... ¿Sabe que Germán Rodríguez es aquel chico que asesinaron en los San Fermines? Es que yo soy de Pamplona y me ha venido el Germán. Aquel chico que asesinaron en aquellos San Fermines, haciagos, que la policía entró en la Plaza de Toros. ¿Recuerda? Luego fuera, al lado, en una calle al lado adyacente a la Plaza de Toros, mataron a Germán Rodríguez. Está bien. O sea, que usted es de Pamplona. No todo el mundo puede ser de San Sebastián. Ni de Biló. No todo el mundo. Yo fui de Pamplona, lamentablemente. No está mal. Pero admiraba varias cosas de San Sebastián. Entre otras, los chocolates del Gorriaga. Gorriaga, sí, es verdad. La campana. A mí me hace mucha gracia cuando viene Ale Rosal a mi casa y me dice, hombre, José Luis, te voy a hablar de un personaje que me gustaría que pensara si pudieras escribir sobre él, Melchor Rodríguez. No sé si sabrás quién es. Me hace gracia porque precisamente en la guerra del general Escobar ya hace 33 años le dedico un capítulo a Melchor Rodríguez. Al Ángel Rojo. Al Ángel Rojo. Qué bueno. Y luego, en otra novela había, Volverá a Reír la Primera, le dedico otro capítulo. O sea, que era un personaje muy querido para mí desde siempre. Y le digo, Álex, pues me estás dando una buena noticia porque me voy a meter con alma y vida en este personaje. Era un personaje muy atractivo. A mí lo que me encanta de estos personajes históricos es humanizarlos. Porque si no, parece que los tenemos como encriptados. Melchor Rodríguez, anarquista, cuatro tópicos. Cuatro tópicos. Es que usted rompe el tópico de buenos y malos. En los dos bandos había buenos y malos. Naturalmente. Claro. Naturalmente. Eso es una gran verdad. No, Melchor Rodríguez es un hombre muy interesante porque era un chaval que pertenecía a una familia muy humilde de Sevilla. Su padre murió muy joven en un accidente y Melchor Rodríguez se encuentra que tenía que sacar adelante a su madre, a sus dos hermanos. Y no se le ocurre otra cosa. Su padre era bastante taurómaco. Le había imbuido un poco las ideas de la tauromaquia. Y entonces dice, bueno, me voy a hacer torero. Y se hizo torero. Consiguió hacerse torero. Debutó como novillero para mantener a la familia. Lo que pasa es que se le daba muy bien la capa pero el entrar a matar no se le daba demasiado bien. Es que no es un asunto fácil. No es un asunto fácil. Yo creo que era un hombre demasiado benévolo y no entraba a matar demasiado bien. Entonces tuvo una acogida una vez entrando a matar de mala manera tuvo una acogida y tuvo que dejar ya a los toros. Entonces empieza a trabajar como chapista y se da cuenta de la injusticia a la que estaban sometidos en aquellos años 29, 30 el obrero y se da cuenta y entonces ya empezaba a interesarse por el mundo de la política del mundo laboral y es uno de los fundadores nada menos que de la FAI. De la FAI cuando la FAI todavía era un movimiento relativamente noble humanitario luego se perverció muchísimo cuando se produce la guerra civil de 36 muchos delincuentes entran en la FAI que son los que lo estropean asesinos pero al principio era un movimiento de buena fe puedo contar una anécdota intermedia todas las que usted quiera mi padre era un empresario estaba construyendo el ferrocarril Madrid Burgos con otro socio y cuando se publicó el tratamiento nacional le detienen le detienen un empresario le detienen y su chofer era un anarquista Vicente mi padre tenía un coche Vicente y Vicente le sacó de la cárcel a mi padre si no lo hubieran fusilado en Paracuelo de Jarama como a su socio por eso a mí los anarquistas siempre me han caído bien siempre me acuerdo me decía que Melchor Rodríguez era un anarquista con corazón cristiano totalmente esa es una definición que me encanta a mí me gustaría ser eso no me importaría yo me siento bastante anarquista izquierda de los valores de izquierda buenos los valores buenos de la izquierda es que ojalá la izquierda hubiera abandonado esa pelea contra la familia y contra la vida que tiene y si la izquierda hubiera de verdad trabajado por el bienestar de los trabajadores por el bienestar de los más humildes de los más pobres de los más sencillos de la gente buena joder ¿quién no sería de izquierdas? claro casi cualquiera pero si solo se han dedicado a montar el feminismo radical a montar el lobby el LGTB a estropear las cosas apoyando a los banqueros y a las eléctricas eso es la izquierda y los de Podemos vienen encima con mala educación con malas formas con malos modos montando la bronca si la izquierda fuera de verdad que toda esta gente que trabaja aquí pudiera tener salarios dignos pudieran ganarse bien la vida pudieran desde jóvenes poder montar sus familias casarse tener hijos tener hogares decentes pero hemos construido un sistema la izquierda la derecha y el centro un sistema en el que los chicos no tienen esperanza y en el que algunos estamos absolutamente descolocados bueno tampoco nos escuchan ya parece que en cuanto tenemos el primer pelo blanco ya somos todos unos imbéciles unos carcas y no es verdad ¿no? sí, sí, sí un poco bueno vamos con el anarquista de corazón cristiano bueno el anarquista de corazón cristiano entonces ya efectivamente es uno de los fundadores de los fundadores de la FAI nada menos y recibe el movimiento del 36 con cierta complacencia por fin vamos a poder hacer una revolución social seria de verdad lo recibe relativamente bien pero claro cuando empieza a ver que consiste en crearse checas por todas partes checas checas y sobre todo la famosa matanza de Paracuello del Jarama entonces el hombre cuando él él que es un anarquista de convicciones se da cuenta le cuentan lo de Paracuello del Jarama no se lo cree y lo va a constatar personalmente ¿ah sí? sí, sí, sí él se desplazó a Paracuellos a Paracuellos al día siguiente de las primeras matanzas de noviembre del 37 y cuando ve los cadáveres medio enterrados se quedan absolutamente terrorizados esto no puede ser esto no es la revolución que nosotros se enfrenta a Carrillo él hombre que se enfrenta lo primero que consigue es aprovechándose de que había un ministro que era anarquista un ministro de justicia consigue que no me den director general de prisiones entonces un dato histórico constatado que le nombran director de prisiones en noviembre y se acaban las sacas famosas las matanzas indiscriminadas del Madrid Rojo a partir de noviembre esto lo está constatado por el famoso historiador Ramón Salazar desaparecen gracias a este hombre a este hombre a este hombre que era un hombre un hombre bueno era un hombre heroico que se enfrenta pistola en mano vamos como en las películas del oeste y se acabaron las sacas es decir que Carrillo si es el autor de los crímenes de Paracuellos hombre hay pocas dudas al respecto los tenía que golear era imposible que no los conociera era imposible que no los conociera es una cosa que luego cayó muy bien Carrillo aquí la transición la legalización del partido comunista se mitificó les parecía muy bien a todo el mundo que fumara y tal y cual era un tío simpático se hizo el simpático pero realmente era un criminal para mí hay pocas dudas al respecto aunque se ha mitificado luego mucho su figura pero vamos que interesante es decir si hay algún punto de vista que me interesa de la guerra civil yo no lo he vivido yo tengo 59 años ahora y cuando nací en el 57 había poco ya poco vestigio de la guerra civil quedaba el comer pollo los domingos por lo menos en Pamplona no sé en San Sebastián ahí tomaríais besugo de langosta langosta perdón pero nosotros tomábamos pollo con pimientos que era la comida del domingo y unos pasteles que compraba mi abuelo antes de comer compraba unos pasteles y los traía para postre todas las tradiciones se han terminado se acabaron los pasteles porque producen colesterol el pollo está hormonado tenemos una situación verdaderamente dificultosa pero me iba a decir usted le estaba hablando a ver de donde me he ido donde me he ido me he ido a Pamplona porque me he ido yo a Pamplona pues vamos a la publicidad y se lo cuento me parece muy bien pues vamos a la publicidad hasta ahora mismo después después del lapsus mental que han podido comprobar en directo y en tiempo real que he sufrido solo por el hecho de haberme marchado a Pamplona cosa que me suele ocurrir estaba yo diciéndole que me interesa mucho el punto de vista de quien apuesta porque en los dos bandos había gente buena y que esa es una visión de la guerra civil no habitual en general unos hablan desde el punto de vista de que los nacionales eran malísimos y los otros de que los rojos eran unos tipos sanguinarios es verdad que no se puede generalizar ni siquiera en la guerra civil la memoria histórica que están organizando algunos me parece un desastre total y absoluto la memoria histórica yo soy un testigo de excepción porque yo sí tenía 10 años cuando empezó la guerra civil y yo viví la guerra civil en el Madrid Rojo la mitad de la guerra y luego ya mi padre nos va a pasarnos a San Sebastián vi los dos bandos yo la guerra la he padecido totalmente mi hermano Enrique uno de los mayores murió en el frente en el frente rojo mi hermano Santos que ingeniero industrial capitán del ejército rojo le pegaron un tiro en la barriga y estuvo a punto de morirse esto a un al padre a un a un posible suegro mío le fusilaron en paracoyos del Jarama yo viví una guerra atroz con dramas por todas partes luego mi hermano mi hermano Viviano se marchó a la división azul y le cortó una pierna o sea que la guerra para mí ha sido traumática en todos los aspectos pero me considero un poco testigo de que todavía soy por edad de los señores que pueden hablar en primera persona de lo que fue aquello claro tenía era muy joven pero ya yo por ejemplo yo me levantaba en mi calle de general por liar de Madrid y me encontraba muertos por la calle fusilados de los rojos o sea que yo lo he padecido para un chaval de 10 años encontrarse un chaval muerto en la calle era una cosa verdaderamente traumática la gente que nos ve y especialmente los jóvenes que nos ven no pueden imaginar en la calle general díaz por liar aquí en el centro de Madrid que eso pudiera ocurrir en el año 1937 porque la cárcel de por liar estaba al lado y claro camino de la cárcel ya los fusilaban una cosa tremenda en ese aspecto tremendo Melchor Rodríguez entonces es un personaje apasionante claro es apasionante porque lo primero que hace él aparte de ser director general de prisiones y conseguir terminar con todas las matanzas él se da cuenta que empiezan a proliferar checas malvadas en las que no había ni juicios ni nada y que fusilaban a la gente entonces él crea su propia checa se va al paseo de la gasteana palacio de Viana y coge una checa crea ahí una checa una checa entre otras empieza la checa para proteger a sus amigos los dramaturgos Álvarez Quintero Serafín Álvarez Quintero Serafín exactamente y los mete en la checa pero ya se empieza a crear el ambiente de que hay una checa que funciona y claro él por lo pronto cuando llega a la checa lo primero que le dice a todos los empleados aquí no se marcha nadie aquí estamos todos igual que antes porque claro la checa del palacio de Viana tenía doncellas cocineros de todos y se quedan todos ahí en la checa una checa de lujo una checa cuatro estrellas que diríamos ahora y entonces el hombre empieza a conocerse Melchor Rodríguez era muy respetado como anarquista porque antes de la guerra era un hombre de verbo fácil había participado en muchos mítines y había conseguido un gran prestigio y todos sabían que Melchor tenía una checa un poco a su aire pero hacían un poco la vista gorda la propia pasionaria la propia pasionaria le llama una vez a Melchor Rodríguez y le dice Melchor compañero como se decían ellos la pasionaria le dice ¿te importaría meter en tu checa a seis monjas amigas mías? esto lo tiene documentado José Luis todo súper documentado y entonces la pasionaria salvó de la muerte a seis monjas amparándose en la bonomía de Melchor exactamente la pasionaria había pertenecido a las juventudes católicas la pasionaria se había casado por la iglesia la pasionaria luego hizo compatible su sentido cristiano de la vida con el comunismo no se acumularía ya no entró en esa materia pero incluso parece ser que la pasionaria murió en la escena de la iglesia con la ayuda del padre Llanos el famoso jesuita parece ser o sea que tiene sí, sí, sí la pasionaria y llama a Melchor en el 37 o en el 31 sí, en el 37 dice podrías meter seis monjas de Bilbao que ella conocía de Bilbao porque ella había pero vamos a ver pero pasionaria ¿por qué quieres meter las monjas? porque me fío más de ti que de llevaras a otro sitio efectivamente entonces en la famosa checa del palacio de Viana empiezan a entrar monjas falangistas y un sacerdote el padre Gafo que celebraba misa todos los días y decía Melchor ¿pero cómo vais a celebrar misa en mi checa? y él cuando pero decía no, tú no te preocupes tú mira para otro lado celebraban misa en esa checa y casaron a una pareja de falangistas porque entraron dos falangistas en su checa y yo voy a tener una checa tremenda y entraron dos falangistas y Francisquita la mujer de Melchor le dijo oye mira me parece que estos falangistas esta chica y este chico hay un peligro de que acaban haciendo alguna tontería mejor vamos a casarlos pero cómo voy a casar y el padre Gafo les casó y Melchor durante la ceremonia salía afuera para no darse por enterado de lo que estaba ocurriendo en su checa que salvó a miles a cientos de miles de personas diría yo es un personaje formidable entonces pero es que salvo por ejemplo sería canonizable por su vida por sus sí por sus actos yo creo que como muere muere muy bien muere muy bien vamos a ver él muere de la siguiente manera él cuando termina él tiene la bonomía como has dicho tú de cuando Madrid rojo se va a rendir salen todos zumbando y dice bueno pero yo no puedo dejar Madrid abandonado porque entre otras cosas hay quienes querían hacer una represalia con los presos que quedaban todavía en las cárceles y acepta ser alcalde los últimos días de Madrid es el alcalde que entrega Madrid a los nacionales lo cual significaba pues tremendo es el último alcalde republicano el último alcalde republicano de Madrid que entrega Madrid a los nacionales y evidentemente Franco con alegría sus costumbres un tío que ha sido anarquista alcalde de Madrid la ciudad que se han cometido a fusilar a fusilar pero entonces claro hay una oposición tan grande entre otros de Muñoz grande nada menos el general Muñoz grande el capitán general el capitán general Muñoz grandes al que le había salvado la vida a Melchor que además era compañero de promoción de Franco que le va a ver a Franco y le dice oye Paco a este tío tú no le puedes fusilar porque me ha salvado a mí la vida entonces Franco generosamente dice bueno pues le condenaremos a 20 años de cárcel y no los cumplió supongo no los cumplió porque Muñoz grandes en cuanto le hicieron capitán general de la primera región militar consiguió indultarlo salió de la cárcel Melchor y le dijo y le dijo Muñoz grande bueno usted se ha aportado también que si quiere le podemos dar un puesto en los sindicatos donde usted quiera y dice no 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 yo soy anarquista y seré anarquista el resto de mis días y efectivamente siguió siendo anarquista ya en el franquismo y se ganaba la vida ¿sabe usted cómo? no como agente de seguros claro como agente de seguros ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando ya de los años 42 43 se ganó la vida como agente de seguros pero había salvado la vida de tanta gente que claro si les quería hacer un seguro era difícil que se negasen no abusó pero le permitió vivir tranquilamente aparte de que él tenía una tendencia lírica muy grande y escribió letrillas para el maestro Quiroga ¿ah sí? sí, sí, sí y luego fue muy protegido de Martín Artajo el hermano de Alberto del que fue ministro ministro de Javier que era el presidente de la editorial católica etcétera y también le había salvado la vida porque él salvado la vida sin entrar en ideologías si era católico si no era católico si era falangista o no justicia cada uno merece un juicio justo y se acabó y le salvó la vida ¿qué personaje? y Martín Artajo ¿no tiene calle en Madrid este señor? ¿qué va a tener calle? creo que no creo que no a un hombre justo no se le puede poner una calle hay que esperar hay que esperar a ponerse la a los a los que han hecho fichurías murió muy bien murió muy bien porque él era anarquista y después de ya en el posfranquismo volvió a ir a la cárcel otra vez por sus convicciones pero cuando llegó el momento él fue a la sacramental de San Justo a comprar un nicho y cuando le iban a enterrar en el nicho los anarquistas decían pero ¿cómo un anarquista se va a enterrar en Sagrado? los anarquistas es cementerio civil y el capellán dijo yo lo siento mucho pero el señor Melchor Rodríguez ha venido a comprar el nicho y él lo ha comprado y quiere ser enterrado aquí y fue un entierro apoteósico fue un entierro en el que fueron todos los anarquistas y por ejemplo el general Carrasco Verde que había sido su secretario de justicia que también le había salvado la vida personas ilustres Carrasco Verde su secretario de justicia con Franco y le enterraron en Sagrado y Javier Martín Artajo le pidió como un favor hombre Melchor ¿por qué no besas un crucifijo antes de morirse? bueno pues besa el crucifijo besó el crucifijo ¿estará viendo esa entrevista? seguro recuerdo a propósito de los nichos un epitafio maravilloso que hay en Almudina que dice a mí es el que más me gusta de todos los epitafios que he visto a lo largo de mi vida que dice al nacer todos reían y solo tú llorabas procura que al morir todos te lloren y solo tú te rías muy bonito está bien ¿no? muy buena nota me da un archígulo seguro está bonito ¿no? está muy bonito vamos a seguir hablando pero vamos a hablar de la España de hoy muy bien acaba de haber un atentado ahora mismo en Estocolmo me dicen que un camión ha atropellado no sé ahora ya sabe que empiezan siempre con tres o cuatro víctimas acaban siendo quince un poco la técnica de comunicación de los gobiernos al menos de algunos gobiernos que son proclives a la manipulación de la información hacen esas cosas pero es verdad que estamos en tiempos revueltos ¿no? es decir que no hay una guerra civil en España no hay una guerra civil en Francia ni hay una guerra digamos declarada pero si hay una una especie de clima de tensión de fondo en el que unos valores están tratando de sobreponerse a otros que han encontrado en el sitio y donde nosotros nos estamos desenraizando de nuestra propia de nuestra propia herencia ¿no? ¿cómo lo ve eso don José Luis? es fatal yo lo veo mal a mí por ejemplo esta mañana que he tenido que tomar un taxi y el taxista me decía que él solo tenía una hija porque le daba miedo tener más en el mundo en el que vivimos tenía un concepto muy triste de lo que nos espera ¿no? de que un mundo que no que solo yo más de una hija cuando yo le dije que tenía nueve hijos veintiún nietos y varios bisnietos yo dije usted está loco y bueno y he escrito setenta y nueve libros ¿qué le vamos a hacer? cada uno tiene un destino ¿no? pero eso apuntando en lo que usted dice de que la gente está verdaderamente ¿sabe qué le digo a José Luis? después de darle muchas vueltas yo soy un optimista y redento y sigo pensando que vamos a ir a mejor y que las cosas irán bien y que el ser humano al final si no saca a Dios de sus vidas y si no sacamos a Dios de nuestras sociedades la historia irá a mejor el hombre irá a mejor esa es mi opinión ¿no? no soy de los transhumanistas ni de la posverdad ni todas estas cosas soy más bien de la ley natural y de la presencia de Dios en la historia del hombre que siempre nunca le ha dejado de su mano y desde ese punto de vista lo veo todo en positivo me parece que vamos hacia un mundo en el que si somos capaces de reconocer de nuevo nuestra propia identidad podremos mejorar no sé yo tengo esa sensación esa idea del mundo identidad de género ¿no? bueno la ideología de género es algo que está complicándonos mucho la vida porque está horadando y destruyendo lo más importante que tenemos en nuestras sociedades que son los niños y los jóvenes es peligrosísima sí hábleme de la ideología de género no, no vamos yo tengo una experiencia me parece una imprudencia que hable de eso porque le voy a contar a usted lo que me pasó yo llevo 40 años escribiendo en la revista Telva y en uno de los artículos se me ocurrió decir que a mi juicio la heterosexualidad era más cómoda el clave de humor que la heterosexualidad era más cómoda que la homosexualidad una frasecita nunca se han recibido tal cúmulo de cartas en la revista denunciando al homófobo ese que tienen ustedes en la revista ya lo pueden echar por eso yo ya desde ahora ya no se me ocurre meterme nunca con los homosexuales vaya jardín vaya jardín tanto como se metió con ellos no, hice una broma que la heterosexualidad era más cómoda funcionalmente era más cómodo era más cómodo hacer el amor entre hombre y mujer que creía yo en mi ignorancia en mi ignorancia creía yo y de repente empiezan a recibir que me llamara director de la revista hombre José Luis ten cuidado con lo que dices bueno bueno pues ten cuidado es que en general el lobby este que por cierto anda destrozando todo lo que toca porque son muy dictatoriales y muy totalitarios el lobby este es muy peligroso muy peligroso y tienen poco sentido el humor ellos pueden opinar lo que quieran pueden divulgarlo como quieran pueden obligar a que los demás lo reciban como ellos quieren pero no toleran que nadie opine de forma diferente a ellos y eso eso sabe por qué está ocurriendo José Luis porque mucha gente se calla hay muchísimos más que opinan de forma diferente a como opina el lobby LGTB pero están callados y ellos no y ellos tienen dinero público para promover sus ideas y ellos utilizan una violencia y una forma de revolución que es enormemente peligrosa y perniciosa y la gente se asusta y entonces la homosexualidad ¡uh! ¡eh! ¡quieto! quieto que la homosexualidad aquí nadie habla de que un homosexual un adulto pueda ser lo que le dé la gana ser para eso Dios nos hizo libres a todos para ser lo que queramos ser pero oiga usted a un niño usted le tiene que contar la verdad usted no puede engañarle ni manipularle ni corromperle y los lobbies estos LGTB están promoviendo la corrupción de los niños y eso lo digo yo aquí públicamente bueno me podrán estar escuchando en este momento y son muy muy peligrosos como adversarios a mí me parecen muy peligrosos porque además hay una edad en la infancia de indefinición un poco y claro si te empeñas ¿no? te empeñas en convertirle si pones el Rodrigón así te empeñas en convertirle que le conviene mucho más ser de una manera que de otra es una manipulación muy muy también pero usted a sus hijos y a sus nietos no les ha explicado las cosas que dice el lobby gay les habrá contado pues cómo tiene que ser un hombre una mujer cómo funcionan las parejas cómo se forma una familia ¿no? les ha contado eso ¿no? exactamente exactamente bueno les ha hablado de la ley natural y de esas cosas sencillas que han creído en todas partes todos los hombres y durante todo el tiempo ¿no? la ley natural no hay que enfadarse por eso chicos del lobby LGTB vosotros podéis pensar como queráis pero nosotros pensamos de otra manera ya está no pasa nada podemos convivir y seguir todos sobre este mundo ¿no? no porque el que piensa como he pensado yo y lo reflejé en aquel artículo la directora me decía hombre José Luis ten cuidado con lo que dices eso en Telva en Telva que son del Opus no ya no son el único que queda del Opus en Telva es usted yo soy miembro del Opus Dei soy el numerario soy el único que queda todos los demás han desaparecido yo espero que me echen cualquier día porque estoy aburrido ya de 40 años escribiendo sobre sobre la después de esta entrevista puede ser que lo haya conseguido don José Luis pero bueno pensando que me echen no no ya no queda nadie del Opus ¿y usted cree? ahora es de un grupo francés o no sé qué ¿así? achet o alguno de estos que son muy poderosos sí 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 y que están ahí porque fíjese cómo ha ganado Trump don José Luis ¿cómo ha ganado? Trump contra todos contra todos contra todos los medios contra todas las editoriales contra todos los periódicos contra todas las televisiones ¿por qué? ¿y usted qué opina? ¿opina usted ahora? soy yo el ente que le he visto ¿opino que Trump les decía a los americanos lo que los americanos piensan? claro al final el pueblo no es idiota claro los seres humanos estamos dotados de inteligencia y voluntad y tú puedes manipularles durante algún tiempo o durante mucho tiempo pero llega un momento que dice bueno pero aquí ¿qué está pasando? ¿qué me está usted contando? si no tengo trabajo si no puedo construir una no puedo tener una casa vivo de mcdonald's y de vivir a una hora y media en metro de donde tengo que trabajar gano justo para comprarme el mcdonald's y pagar el alquiler ¿qué vida me ofrece usted? y encima con el mcdonald's me estoy poniendo como una foca ¿no? es un caso curiosísimo y en detroit ni un tío tiene un trabajo las fábricas de los coches cerradas detroit lo que ha sido y lo que es eso de la semana pasada en washington y en nueva york te das cuenta que allí las infraestructuras las tienen en los años 50 peores que las autoestradas que hicieron con el plan marchan en italia y trump ¿qué les ha dicho? vamos a pensar en nosotros un poco vamos a recuperar trabajo para nuestros jóvenes les ha dicho muchas cosas y ha hecho cosas porque la primera medida que toma trump es quitarles 500 millones de dólares a las asociaciones pro aborto de los estados unidos que el aborto es otra de las taras y de las lacras que tenemos en nuestra sociedad bueno eso es una cosa que hay que explicar ¿qué me va a decir usted a mí del aborto? pues habla usted ahora le toca hablar a usted no 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 me toca hablar no me toca hablar porque además el aborto es de las pocas cosas que incluso la gente de izquierdas no está muy de acuerdo con el aborto el aborto son unas minorías que están ahí es un negocio entre otras cosas un negocio tremendo de clínicas abortivas etcétera etcétera pero en el fondo parece ser que la mujer que aborta le queda una huella para toda su vida o sea que es un tema muy delicado entonces tú no puedes promover que las mujeres hagan eso lo que tendrás que hacer es ayudarlas para que no lo hagan exactamente ¿no? exactamente bueno pues es una de las cosas que ha indignado más a los colectivos feministas y por eso Trump está tan odiado y se le ha ocurrido bombardear Siria ha visto ha hecho un tuit con 59 Tom Haukes bumba y toda la prensa de izquierda se está aplaudiendo don José Luis yo me quedo asombrado todos contra Trump cuando quita lo del aborto no se que de los LGTB todos contra él bombardea con Tom Haukes un aeródromo en Siria y a todos les parece bien y a todos les parece bien estamos nos estamos volviendo locos o que pasa estamos viviendo un desorden social de proporciones usted ha hablado muchas veces de que siempre está Dios presente en sus libros yo siempre digo que Dios nunca está ausente del relato o sea yo no concibo escribir un libro yo no me considero un escritor católico del estilo de Evelyn Boh no no yo no me considero Hilary Belog no me considero un escritor católico ahora soy un católico que escribe eso es distinto un católico que escribe entonces lo normal es que Dios nunca esté ausente del relato yo escribo por ejemplo el ángel rojo en el que es un anarquista un anarquista que afortunadamente tenía una cosa muy curiosa él no creía él decía no creer en Dios pero sí creía en el ángel de la guarda creía en el ángel de la guarda se lo había inculcado su padre su padre había sido legionario y decía mira hijo mío yo si no hubiera sido por el ángel de la guarda no estaría aquí no estaría aquí tú preocúpate y entonces Melchor Rodrigo decía ángel no te olvides de mí no te olvides de mí o sea que tenía un contexto de vida cristiano en ese sentido que por eso lo saco si no yo no escribo si no es un personaje que tenga algo que decir que algo que comunicar no me interesa yo por ejemplo me considero incapaz de escribir la vida de Hitler ponga un caso ¿qué ha inculcado José Luis Olaizola a sus hijos y qué inculca a sus nietos? pues a mis hijos le voy a decir a usted una anécdota muy íntima gracias muy íntima yo he conocido a los cuatro por edad a los cuatro operados del Opus Dei a San José María al fundador al Beato Álvaro etcétera con San José María en Pamplona es lógico en Pamplona es lógico bueno pues fuimos a visitar al Beato Álvaro del Portillo mi mujer y yo mi mujer y yo a Roma a Roma a Bruno Bochi a Bruno Bochi muy bien está usted muy enterado vamos a visitarle y entonces mi mujer al padre como le llamábamos nosotros dijo padre a veces no estoy muy de acuerdo en cómo piensan todos mis hijos no estoy muy de acuerdo en el aspecto religioso tal y cual yo salí en defensa de mis hijos le dije no pero padre son muy buenos chicos siempre están pendientes de su abuela siempre están pendientes de su madre están pendientes de nosotros son muy buenos chicos entonces el Beato Álvaro nos dijo pues no os preocupéis que los que son buenos hijos de sus padres acaban siendo buenos hijos de Dios o sea que lo primero son las virtudes humanas ¿no? entonces eso ya entonces me pregunto usted ¿qué piensan? mis hijos yo pienso que efectivamente el Beato tenía razón son muy buenos chicos todos todos pendientes de nosotros no siempre coinciden pero qué bonito eso que los que son buenos hijos de sus padres acaban siendo buenos hijos de Dios yo creo que todos todos van camino de ser buenos hijos de Dios pues eso es un es un regalo un regalo sí un regalo bueno pues para hablar de los otros regalos vamos a darle una oportunidad a la publicidad tenemos alguna poca y seguimos hasta ahora estoy quedándome preocupado con esta entrevista porque al principio del programa les he dicho que verdaderamente no era necesario entrevistador y con ese comienzo por delante es el programa en el que estoy hablando más don José Luis son las cosas del las cosas del directo cosas del directo sí es verdad estoy hablando demasiado está hablando usted muy bien no 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 me diga eso sí sí está hablando muy bien porque yo soy un profesional de estar en estos medios y me estoy dando cuenta que estoy siendo entrevistado muy bien entrevistado bueno pues no sabe cómo se lo agradezco luego le puedo invitar a tomar algo me parece muy bien estamos delante de un hombre que empieza su vida profesional como abogado yo también lo soy ¿por qué deja de ser abogado? vamos a ver yo voy a hacer un flashback venga yo empiezo por ser un forajido de leyenda o sea cuando era joven yo era el pequeño de nueve hermanos murió mi madre yo no conocía a mi madre no por ser hijo de madre desconocida sino porque murió cuando yo tenía un año o sea que yo claro yo nací sin madre perdido con un padre que sí que se ocupaba de nosotros pero bueno y entonces ¿había una abuela? no había abuelas ¿y tías? no había solamente éramos de los nueve hermanos ocho chicos y una chica ¿y no había una tía que cuidaba? no la hermana mía Ramonita la única que me cuidaba un poco y tal y cual pero yo conseguía zafarme de todos ellos y hacer lo único que me gustaba yo he sido perdón la inmodestia un deportista de élite he sido campeón de España de ochocientos metros y he jugado ocho años la liga racional de Rubi pero no daba golpe en los estudios ¿ah sí? nada, nada medio fondo ¿eh? medio fondista sí era medio fondista pero vamos pero hacía trampas continuamente engañaba a mi familia a mis hermanos no sé qué no sé cuántos lograba terminar el bachillerato de cualquier manera empecé a estudiar la carrera de Derecho no daba golpe hasta que se cruza en mi camino una mujer mi actual pareja sentimental Donostiarra no, no de Madrid de Madrid madrileña que le mete a usted en vereda no que es que yo conforme la costumbre de aquella época supongo que usted también lo recordará le pedí si quería ser mi novia me dijo pero cómo voy a ser novia tuya si eres un desgraciado que ni estudias ni haces nada de provecho yo me quedé perplejo y me dijo que no que no que no quería ser mi novia yo me quedé desolado pasaron unos meses volví a insistir pero tú estás dispuesto a estudiar y dije bueno pues si es necesario me pondré a estudiar y estaba tan enamorado que yo llevaba la carrera de Derecho estaría teóricamente en cuarto y tenía asignaturas de primero y las pocas que aprobaba eran haciendo trampas copiando era un forajido total y absoluto y esta mujer ya me convenció yo no tenía ningún problema para estudiar porque tenía facilidad de palabras sabía escribir me pongo a estudiar la carrera empiezo a sacar sobresalientes me doctoro y me gané muy bien la vida como abogado como abogado ¿en qué especialidad? no no entonces los abogados éramos generalistas generalistas me gané muy bien la vida como abogado y realmente yo siempre he estado voy a hacer otra confidencia primero me encuentro con mi mujer que es la que me reconduce por eso yo le digo ahora Marisa yo te perdono todo porque gracias a ti no soy un playboy de vía estrecha gracias a ti gracias a ti que me reconduciste por el buen camino luego ya me encontré con el Opus Dei que me dijo que si encima si lograba trabajar de cara a Dios joder me iba a santificar y dije yo pues eso está bien ya está y ya entre uno entre mi mujer y eso ya me enderezaron y aquí estoy a mi edad todavía trabajando escribiendo libros dando conferencias llevando unos onejes somos uno ¿con qué se ganaba la vida? yo me ganaba muy bien la vida como abogado y entonces deja de ejercer como abogado vamos a ver dejo de ejercer como abogado ¿en qué año? porque en los años 70 70 dejo de ejercer como abogado porque yo había ganado perdón la inmolestría bastante dinero teníamos unos ahorros hemos hecho unos ahorros entonces yo le digo a mi actual pareja sentimental que era la misma de siempre pero yo digo es que no conviene decir mi mujer porque esto está mal visto ahora mejor decir mi actual pareja sentimental porque mi actual pareja sentimental que era de siempre que era de siempre esto le dije hombre pues me gustaría decir bueno pues si te gusta vuelve a ver y probé haciendo compatible mi trabajo de abogado con la literatura y empecé a ganarme bien la vida como escritor y evidentemente ya yo siempre le agradezco a Marisa porque como era mucho más seguro mi trabajo como abogado y como ejecutivo que como escritor nunca puso ninguna dificultad a que yo me convirtiera en escritor que es un oficio más incierto un oficio que yo he tenido suerte indudablemente entonces empieza usted a escribir en el año 70 y pico si bueno si en el 70 y pico si que ya empiezo a ganar el premio Ateneo de Sevilla luego gano el premio barco de vapor con mi novela Cucho y siempre novela histórica o no 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 de los 79 libros ficción ficción de todo tengo libros infantiles Bárbara es hermosa es un libro infantil no ese no es mío ese no es mío ese yo no puede haber algún error el secreto de Gabriela el secreto de Gabriela si yo voy a hacer una pequeña interrupción si usted me preguntara por ejemplo ¿cuál es su libro favorito? yo le contestaría no me lo ha preguntado pero me lo podría preguntar se lo voy a ver venga se lo pregunto a ver si pregunto ¿cuál es su libro favorito? pues mi libro favorito es Cucho Cucho es un librito así de 50 páginas Cucho C-U-C-H-O C-U-C-H-O Cucho leucemia y tuve que contarle cuentos y no sé yo escribía para adultos empecé a contarle cuentos y sus hermanas mayores dijeron oye papá ¿por qué no escribes uno de esos cuentos? y escribí Cucho un cuento infantil con el que gano el premio barco de vapor que es un premio muy importante traducido a todos los idiomas en Francia el gran pli de la Academia del Lecter y asombrado con aquella mierdecilla de libro que hubiera necesitado de Mendel y hace 14 años me escribió una profesora de la universidad de Chulalangor en Bangkok en la que me dice estimado don José Luis ¿me podría usted ceder los derechos de autor de Cucho para editarlo en Tailandia? y yo le contesto bueno pero no le puedo pagar porque me dedico a actividades sin ánimo de lucro y yo le concedo los derechos de autor no por generosidad sino por pereza porque a veces me cuesta cobrar los derechos de autor en Francia que está a la vuelta de la esquina como para cobrar los en Tailandia Cucho ¿por qué es mi libro favorito? porque gracias a ese libro ¿se puede encontrar? sí, yo creo que sí Cucho se puede encontrar igual en PDF en internet sí, sí, seguro seguro y entonces entonces claro es mi libro favorito porque es el libro que más me ha complicado la vida porque gracias a ese libro ¿se mete de lleno? me meto de lleno en el mundo de la escritura no, no me meto de lleno me meto de lleno porque esta profesora se dedicaba a la lucha contra la prostitución infantil en Tailandia 40.000 prostituta menores de 14 años entre Bangkok y Pattaya y claro pues resulta que cuando yo le cedo los derechos de autor de Cucho a los pocos meses recibo una edición de Cucho en tailandés que es un lenguaje muy culto procedente del sánscrito con una fotografía en la que ponía escuela construida gracias a los derechos de autor de Cucho una escuela de madera sencilla pero bien que bonito huerto del que toman en media mañana a los niños gracias a los derechos de autor de Cucho y entonces me doy cuenta de que en España se vende un nadie pero en Tailandia me he convertido en un mecena se empeña la Rasami que era la profesora que fuera a dar una conferencia a los hispanistas tailandeses y allí conozco el drama de la prostitución infantil que es tremendo que es tremendo conozco al misionero jesuita Alfonso de Juan que es el que está luchando intentando salvar a las niñas salvar a las niñas porque ahí existe lo que se llama en Tailandia la industria del sexo o sea que se dedican a coger niñas de los poblados del norte más desfavorecidos que las venden y las niñas no se pueden defender porque no conocen ni tan siquiera el idioma tailandés se manejan en el dialecto para nosotros todo es bellísimo porque todas las niñas si cogemos las estamos sacando y además ya a propósito de la voy a decir una cosa estoy diciendo unas cosas tremendas pero voy a decirla me hace gracia porque esta ONG somos uno que estamos luchando contra el drama está compuesta por un misionero jesuita que es Alfonso de Juan por una budista que es Rasami Kisanamis y por un miembro de la budista que soy yo o sea que la cosa no hay ninguna feminista radical de estas tratando de salvar a las niñas de esas no hay ¿José Luis Olaizola es vasco? yo soy de Donosti nada menos ¿se siente vasco? me siento me siento vasco pero lo paso tan mal cuando voy a San Sebastián que procuro ir poco ¿por qué? porque no soporto ¿por qué? no soporto la payasada del nacionalismo vasco no tiene ni pie ni cabeza no lo digo yo lo dice Unamundo lo dice Pío Baroja lo dicen todos los intelectuales vamos yo no me voy a poner a su nivel no me voy a poner a su nivel o sea que es una payasada no tiene sentido no tiene sentido la verdad es que están bastante prudentes ahora los nacionalistas vascos se dan cuenta que no les interesa hacer las cosas que hacen los catalanes yo creo ¿qué les pasa a los catalanes? estar empeñados en independencia usted no era la prensa ¿no? yo era la prensa sabía lo que hicieron los catalanes vamos ¿qué les pasa? ¿cómo se puede curar eso? ese virus porque están inoculados de un virus yo creo que sí ¿no? yo creo que sí por eso digo que los nacionalistas vascos ahora están más prudentes están diciendo bueno vamos a ver lo que pasa aquí que estamos muy bien como estamos y tal y cual no sé ya hemos salido de contexto estoy perdido no lo que pasa es que he querido preguntarle si se siente vasco justamente porque estamos viviendo estos días ese esperpento de la cosa del desarme y de entregar las armas y esas historias que son puro marketing la verdad es que es un marketing a mí el marketing de algunos medios y de algunas instituciones me empieza a resultar repugnante sobre todo porque esconde verdades que son muy lacerantes el marketing de una banda terrorista que ha asesinado a tantas personas inocentes incluido niños mujeres ese marketing de hoy no puedo tolerarlo no lo puedo aceptar hay 300 asesinatos que ni siquiera han empezado a ser perseguidos ahora por la justicia entonces montar estos numeritos y que los medios de comunicación abran sus sus tribunas y sus editoriales y sus primeras páginas aquí entrega las armas pero que me está usted contando que me está usted contando ya remontándonos a la profundidad del problema a mí lo que me hace gracia es el euskera actual el batúa el batúa porque claro mis hermanos mayores mis hermanos mayores eran de pasajes perdón eran de zumaya nosotros ya nacimos en San Sebastián pero los hermanos mayores eran de zumaya que hablaban el euskera de siempre y cuando en el franquismo ya se permitió las misas en euskera y tal y cual mis dos hermanos mayores dije hombre vamos a asistir a una misa en euskera vamos a asistir a una misa y asistir a una misa en batúa y cuando llegaron al credo le dije el hermano yo voy a rezar en castellano porque esto no lo entiende ni Dios o sea que el batúa es una invención el batúa es una invención es una invención aire portúa no existía don José Luis y el aeropuerto de Vitoria se llama aire portúa aire portúa pero se lo han comido sin una sonrisa ustedes los navarros están ahora también muy revoltosos en ese aspecto navarra ha tenido contenido durante muchos años eso pero no el problema es siempre el mismo don José Luis que si no das la batalla de las ideas te la dan y te la ganan y la batalla de las ideas tienes que empezar a darle en el colegio en la escuela con los libros de texto con la formación de los profesores y los que no piensan como nosotros en tantas cosas se han quedado con los libros de texto y se han quedado con la formación de los profesores exacto entonces como rayos les ganas si no ha habido nadie que haya concebido eso que lo haya entendido el siguiente paso son los medios de comunicación y también se han cedido y cuando viene alguien opinando de distinta manera te arrugas te asustas y dices oiga no puede ser no puede ser ¿sabe usted por qué es un buen entrevistador? ¿sabe usted por qué es un buen entrevistador? no creo que yo sea un buen entrevistador porque me está usted haciendo decir cosas que no había dicho prácticamente nunca me está usted provocando pues si está diciendo las usted muy bien parece usted un hombre sensato no, no pero me está usted haciendo decir cosas que los catalanes tienen un problema muy serio el problema de la vamos a ver cuando tú apuestas por la no unidad cuando te cargas la unidad de una unidad preexistente el siguiente eres tú no hay ninguna razón para que una vez identificado que es bueno que Cataluña se separe de España que Tarragona no se separe de Cataluña no hay ninguna razón don José Luis ¿es verdad o no es verdad? totalmente ninguna razón conceptual intelectual democrática si los tarracunenses los de 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 la mayoría de esa población pero las cosas no son así no son estrictamente así hay cuestiones previas a la democracia y la unidad es una de esas cosas que en sí misma es positiva totalmente entonces si no entiendes eso tienes que tenemos que empezar desde abajo otra vez y es un problema ¿eh? un problema yo soy un poco mayor ya para no sé si me dará tiempo de empezar desde abajo usted no hace falta que empiece porque usted ya lo ha entendido usted ya lo ha entendido muy bien ¿qué más? no yo creo que el tema el tema de España sí que es un tema vamos a ver sobre todo de la expectativa que tiene la juventud en este momento fatal sí yo tengo nietos con dos carreras con máster con tal y cual que están dando clases por 10 euros la hora vamos o sea que es muy dura yo comprendo ¿qué ha pasado con los políticos españoles? lo que hablaba usted de cómo se van a pensar en casar en fundar una familia es que es muy ¿qué ha pasado con la política en España? ¿qué ha pasado con el gobierno de Rajoy? ¿qué ha pasado? ¿cómo lo va a dar a usted? no me haga usted hablar de eso ¿no? no si queda muy poco no puede hablar mucho quedan muy poquitos minutos una síntesis provocadora hombre yo creo que una síntesis provocadora yo voy a decir que yo de todos los políticos que conozco solo tengo uno que es amigo mío y que le aprecio que es Jaime Mayor Oreja el único capaz de discutir el aborto el único capaz de dar la cara el único capaz de no ser jefe de gobierno por sus ideas me parece los demás pero habrá que gobernar no solamente gestionar un poquito de presupuesto gobernar es más cosas ¿no? hay que liderar un país ¿no? ¿cree usted que Podemos va a tener chance? yo creo que no ¿le daría miedo? yo creo que Podemos entre otras cosas yo creo que les falta un poco de carisma no son simpáticos están siempre denunciando enfadaos en ese aspecto Rajoy es más tranquilo más pacífico no es que sea santo de mi devoción pero bueno es más pacífico pero estos otros siempre están enfadados siempre están agrediendo a algo siempre están en contra de a ver ¿qué puedo encontrar en el contrario? pero un poco de miedo si quedan porque ellos vienen a hacer política con una falta completa de respeto a la libertad personal y colectiva y además ya te anticipan sus formas y sus fondos te anticipan que si consiguen el poder ni su libertad ni la mía van a ser respetadas ¿cómo se les permite jugar? vamos a ver yo lo que pasa es que participo de su optimismo eso no va a ocurrir si ocurre usted y yo y esta entrevista no tendría lugar evidente eso es así no tendría lugar usted y yo que estamos disparatando hoy bastante las cosas como son bueno estamos disparatando dígame una sola cosa que no tenga sentido común que haya sido dicho aquí no me pongo usted en apuros por favor a mí me gustaría muchísimo que ustedes lean los libros de José Luis Olaizola yo no suelo hacer propaganda de los libros muchas de las personas que han pasado por esta misma silla de tortura habían escrito cosas estoy muy a gusto estoy muy a gusto no me siento torturado me he olvidado que estamos haciendo una entrevista de televisión creo que estoy hablando con un amigo es que estamos charlando tranquilamente es que es la única manera de que traspasemos esa cámara y la gente se sienta bien es la única manera y yo me estoy sintiendo muy bien porque usted es un entrevistado fácil es que usted sabe de todo yo sé un poco de literatura de escribir libros de hablar de la familia por eso quiero decirle esto a los espectadores que compren sus libros porque es que van a aprender cosas buenas o sea ver los ejemplos como el de General Escobar o el de Melchor Rodríguez como personajes históricos en el marco de cómo se entienden hoy las cosas de cómo se entiende la historia y cómo se escribe la historia es maravilloso y además usted lo cuenta con un sentido del humor con una gracia procuro procuro no realmente ya que le dice usted eso Javier Cercas dice que la guerra de General Escobar lo ha dicho en el país nada menos es la mejor novela sobre la guerra civil española quizá porque presenta ese ambiente un católico no por los méritos literarios sino por el mensaje que transmite le he dicho a Gonzalo Vanz que le quiero tener en el gato más a menudo en el gato al agua porque me encantan las cosas que usted cuenta y cómo las cuenta el otro día disfruté mucho cuando vino al programa como se lo agradezco es verdad un señor mayor como yo necesita alientos para seguir de otro señor mayor como yo usted para mí es un hombre joven todavía estamos en el final de esta entrevista yo reconozco que dándonos piropos parece mentira que haya pasado una hora y que hemos estado charlando con este hombre que es una enciclopedia y que además es un hombre bueno un hombre que que ha hecho bien a todo lo que ha pasado a su alrededor y que además sigue sonriendo y sigue mirando al mundo con este sentido del humor no no con este optimismo que me está contagiando usted más que nunca me está contagiando el optimismo yo creo que Dios piensa que hasta Rajoy lo va a acabar haciendo bien no le digo más ¿cómo se titula su libro? para que se lo pidan a Luis Rosario y lo pidan las librerías se titula el anarquista indómito la leyenda del ángel rojo vamos a hacer un problema por favor no pierdan ustedes el tiempo y compren rápidamente el libro de don José Luis de la Izola porque lo van a disfrutar como vamos muchas gracias como nunca muchas gracias gracias a usted don José Luis ha sido un verdadero placer aprender de usted y a todos ustedes muchísimas gracias hasta la semana que viene si Dios quiere gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina